Dos temas, pero seguimos ahora con una española, Mónica Naranjo, estuvo en Monterrey, te ofreció una conferencia de prensa, pero cuando empezaron las preguntas sobre este supuesto problema que tiene en la compra de una casa, que si está soltera, que si tiene novio, que si el divorcio, todo esto, ya dice, a ver, a ver señores, venimos a hablar de una gira de trabajo, de un concierto, entonces hay que centrarnos en eso. ¿Quieres oír todo lo que dijo Joe? Vamos a verlo. Durante una conferencia de prensa en Monterrey, Nuevo León, previo a su concierto en dicha ciudad el próximo 25 de enero, Mónica Naranjo evitó hablar de su vida privada con una reportera, quien le cuestionó si era verdad o mentira que la querían estafar con la compra de una casa en España. Es que de verdad, o sea, es que estamos, es que es un chismes, que no, es que no, ni sé lo que estás hablando. ¿Por qué estoy sentada aquí? ¿Por qué estoy sentada aquí? ¿A qué me dedico? Hablamos de eso. Por favor. Por favor, o sea, es que estas tonterías, dejémoslas. Es que es mentira, o sea, por favor. De verdad, o sea, os agradecería muchísimo que en la rueda de prensa hablemos de música, de trabajo. Y también dejó en claro que no hablará de su vida amorosa ni confesará si está soltera o enamorada de alguien. Yo, yo no sé qué os pasa en la prensa, pero cada vez que hay una persona que está soltera la queráis emparejar siempre, constantemente. Y es que de verdad, si habéis visto Mónica y el sexo, me casé conmigo misma. Entonces no hay espacio para nada más. ¿Tú cómo me ves? ¿Cómo me sientes? Pues ya está. Tras cumplir 25 años como cantante, la española confesó que una de las cosas más difíciles de sobrellevar en esta carrera es estar lejos de la familia. Lo más difícil siempre en un trabajo como este es la distancia de los afectos. La vida no nada. Yo soy una persona que mi familia no pertenece al gremio. Respeta al gremio, pero no, o sea, no lo entienden. Entonces, si me preguntas si mi familia se sienten orgullosas, si mi mamá y mi papá se sienten orgullosos de mí, te diré que sí. Pero si me preguntas si mis padres han viajado conmigo alguna vez, te diré que no. Es lo que más duele, el afecto. Es que, ¿sabes qué dicen? Que hay que tratar siempre el apego. Pero claro, es tan difícil. Finalmente dejó en claro que 25 años de carrera han pasado muy rápido, pues a sus 45 años de edad se siente una persona joven y llena de alegría. Soy muy joven todavía. Creo que tengo bastante tiempo por delante, ¿no? Para poder realizar aquellas cosas que a lo mejor no me ha dado tiempo o no he podido por responsabilidades, ¿no? Aparte, hoy por hoy, los 45 de hoy no son los que eran en el pasado. Las mujeres seguimos siendo un motor muy, muy potente. La edad es un número. Yo creo que a las personas habría que preguntarles, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes ahora? Yo me siento súper vital. O sea, yo veo a mis compañeras que tienen 50, 50 ahí, las veo con una actividad y una energía que muchas personas más jóvenes quisieran tenerla. Desde Monterrey, Nuevo León, con información de Arturo González, continúa en Sale el Sol. Mira, se le respeta, ¿no? Estamos de acuerdo que se le respeta, pero nuestro trabajo es preguntar si ahí quiere contestar o no contestar. Ella está en su derecho. Contestó y dijo, no voy a hablar del tema. Es una mentira, por favor. Solo preguntas de show. Es que además te voy a decir una cosa. Recordemos, Mónica Naranjo aprendió la lección. Porque cuando inicia su carrera, su pareja, que en ese momento era su manager, hizo todo este movimiento para dejar en duda siempre la sexualidad de Mónica Naranjo. Recordemos que le pintaba el pelo rubio de un lado, castaño del otro y siempre le manejó esa imagen. Como dualidad, ¿no? Exacto. Entonces, eso a ella en su momento también, y ella lo ha declarado, en su momento pues sí la tenía como muy preocupada, agobiada de que se fueran a dar cuenta de algo que no era cierto. Y no olvidemos las declaraciones que dio en España, que pensó que aquí en México nunca las íbamos a escuchar, que vino a revolucionar la música porque se lo escuchábamos mariachi. Entonces, ella yo creo que ya aprendió la lección, que ahí ahorita se ve más bonita porque es muy talentosa. Eso sí, muy talentosa. Nada más tengo la duda, ¿cómo es cuando te casas contigo mismo? ¿Firmas un papel, hay una ceremonia o nada más es como de palabra? Yo creo que de palabra en este rollo espiritual puede haber una ceremonia, pero en este rollo espiritual de estoy feliz conmigo mismo. Exactamente. Ya nos vamos, yo regresamos en un ratito. Vamos al foro.